Y se irá diciendo, buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Y así continúa con cuarenta estrofas, cantando al amor. O sea, yo os invito a que continúes con esa sensibilidad a la narrativa, a la poesía, o lo que vamos a, dentro de poco, no sé si es la sorpresa, pero bueno, como está aquí, pues a la música, ¿no? A la música, ser sensibles al arte, ¿no? Que es la mayor promoción de la persona humana, como se vio San Juan de la Cruz de una manera tan natural, pero que lo llevó a cabo sin medios, pero ahí está, ahí está el culmen de la literatura española y universal. Pues gracias y ánimo a todos. Gracias. Gracias. Y es la parte donde la esposa habla y le habla a su amado. Así que, para continuar, este tracto del cántico espiritual de San Juan de la Cruz con la lavanda de Johan Sebastián Bajo. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo oíste, habiendo venido, salí tras ti clamando y eras hijo. Pastores, los que cuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura pierdes aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, ni pasaré los fuertes y fronteras. Oh, bosques y espesuras plantadas por la mano de la amada, oh, prado de verduras, de flores esmaltar, decid si por vosotros ha pasado. Ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy más ya, mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Y todos cuantos vagan de ti me van mil gracias prefiriendo, y todos más me llagan y déjanme muriendo un no sé qué, que quedan valenciando. Mas cómo perseveras, oh vida, no viviendo donde vives, y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibes. ¿Por qué, pues has llegado a que este corazón no le sanaste, y pues me le has robado, ¿por qué así le dejaste, y no tomas el robo que robaste? Apaga mis enojos, pues que ninguno basta de sacer ellos, y ve ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y sólo para ti quiero tener ellos. Oh, cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados, formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. ¡Apártalos, amados, que voy de vuelo! ¡Apártalos, amados, que voy de vuelo! ¡Muchas gracias! Cuando el silencio tenía todas las horas del suelo Y coronaba del hielo reinaba la noche fría En medio la monarquía de tiniebla tan cruel Caído se le ha un clavel, hoy a la aurora del seno ¡Qué glorioso que está el hielo, porque ha caído sobre él! Denos licencia, señores, denos licencia, señores Supuesto que es noche buena para cantar y bailar Al uso de nuestra tierra, al uso de nuestra tierra Quillaya, 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 quillaya De un solo clavel ceñida, la virgen aurora bella Al mundo se lo dio y ella que bajó al antes florida A la púrpura caída solo fue el hielo Caído se le ha un clavel, hoy a la aurora del seno ¡Qué glorioso que está el hielo, porque ha caído sobre él! Denos licencia, señores, denos licencia, señores Supuesto que es noche buena para cantar y bailar Al uso de nuestra tierra, al uso de nuestra tierra Quillaya, 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 quillaya Nos licencia, señores, denos licencia, señores Supuesto que es noche buena para cantar y bailar Al uso de nuestra tierra, al uso de nuestra tierra De nuestra esencia, señores, de nuestra esencia, señores, supuesto que es noche buena para cantar y bailar al uso de nuestra tierra. ¡Gracias!